Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un dulce. Este es un dulce que se le llama majarete dominicano. Este dulce se hace para Navidad, para Semana Santa se hace mucho. Y ya se come aquí en Estados Unidos. No hay quien no coma este plato. Bueno, para hacer este platillo voy a necesitar los siguientes ingredientes. Harina de maíz. Aquí tengo tres tazas de harina de maíz. Tengo vainilla. Leche de coco. Tengo dos latas. Una tengo una crema de coco. Tengo una lata de leche condensada. Si tiene azúcar, puede usar la azúcar. Pero como no tengo mucha azúcar, puedo usar la leche condensada. Como cuando usted hace un franque, puede usar la leche condensada o la azúcar. Una lata de leche carne hecho. Tengo sal. Dos cajitas de pasa. Cuatro huevos. Media taza de mantequilla. Y también tengo una cucharita de malagueta. Tengo tres anís de estrella. Como una cucharita de clavos. Y tengo cuatro palitos de canela también. Ok. Primeramente, voy a poner todos los líquidos en este calderito. Así que regreso. Bueno, mi gente. Miren, ya le puse las dos latas de leche de coco. Y la de crema de coco. Ok. Ahora voy a ponerle la leche evaporada. Ok. Y esta misma cantidad de... Se la voy a ponerse en agua. Ok. Ok. O sea, que hay que ponerle la misma cantidad de leche en agua. Ok. Y también le voy a ponerle la leche condensada. Ok. Todita también. Así que me voy a ayudar con la paletita. Me voy a ayudar con la paletita. Y regreso. Bueno, mi gente. Miren, ahora yo voy a ponerle aquí como le dije. Ya está. Toda la leche, como le dije. Entonces, ahora voy a ponerle una cucharita de vainilla. Ok. Una cucharita de vainilla le puse. Entonces, vamos a ponerle los clavos. La malagueta, el anillo y la canela. Entonces, voy a prender la estufa. Prender la estufa. Y vamos a dejar que esto empiece a calentar. En lo que esto va calentándose y soltando los aromas. Entonces, yo le voy a ponerle lo que es la mantequilla. Por aquí tengo la taza de agua que le dije. Ok. Que le dije que tenía que ponerle una taza de agua. También la tengo aquí. Estos ingredientes faltados. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí voy a añadirle los huevos. Se los voy a ponérselos aquí. Y la mantequilla la voy a ponerla también. Acá. Ok. Y las pasas. Tengo que ponerle sal. Una pizquita de sal también. Vamos. Entre tanto, voy a ponerle la mantequilla. Y los huevos los voy a poner en la harina. Ya que dejo la mantequilla ahí, para que se una todo. Voy a ponerle aquí un poco de agua. De la que le dije que iba a poner el pote de leche evaporada. Para ablandarlo un poco. Y después ponerle lo que es la... La... Las yemas. Ok. Hay que unirlo todo. Ya regreso. Bueno, aquí puse los huevitos. Y el pote de leche. Y ahora voy a mezclarlo todo. Bueno, por aquí ya está preparado. Voy a poner las pasas. Me hubiese gustado ponerle más pasas, pero... No tengo más pasas. Ok. Y esto... Voy a dejarlo que... Que caliente. Suficiente. Para ir poniéndole... La harina. Ok. Vamos a... Porque no... Me gusta mucho dejarle la... La malagueta. Las pepitas de malagueta. Se me hace tan difícil y después sacárselas. Yo las dejo ahí que saque el aroma. Y se las retiro. Así que... Regreso. Bueno, mi gente. Le voy a bajar el fuego. Y le voy a ponerle una tacita más de azúcar. Una taza más de azúcar. Y entonces le saqué unas cuantas bolitas de la... De la malagueta. Le dejé los restos. Pero por aquí yo tengo un poquito de té. Del que yo hago cuando voy a hacerle las con dulce. Ok. Y le voy a echarle... Un poquito. Ahí le eché como media taza de té. Ok. Ese té tiene lo mismo. Tiene canela. Tiene lo mismo. Lo único que tiene es jengibre. Y es muy rico también. Es jengibre. Ahora voy a ir poniéndole la harina y regreso. Bueno, mi gente. Ahora. Voy a... A darle. A moverla, moverla hasta que cocine y cuaje. Ok. Ya le puse la harina. Hay que seguir dándole. Moviéndolo continuamente para que no se pegue. Está riquísimo. Tiene un sabor divino. De verdad que... Si pueden ponerle un poquito de jengibre. Póngaselo. Porque de verdad que le da un toque muy rico. Sabroso. Y... Aparte ustedes saben que cada cual tiene su sazón propio. Ok. Esto va a ir cogiendo consistencia. Así que... Vamos a seguir aquí al pasito. Hasta que cuaje por completo. Y lo vamos a llevar a un molde. Y... De cristal. Si es preferible. Lo llevamos a un molde. Y lo llevamos al horno. Por espacio de... De... Cuarenta minutos más o menos. Dependiendo del horno. Para que... Se vaya... Uniendo todos los sabores en el horno. Y cogiendo un colorcito marroncito. Que quiere decir que ya... Eh... Se está... Uniendo todo. Ok. A... A... A trescientos cincuenta. Se puede dejar. Así que regreso. Bueno, miren. Ya esto está cuajando. Ok. Lo que yo le digo más arete, pero... Mi esposo le llama arepa. Ok. La arepita. Él... También dominicano. O sea que él sabe de esto. Bueno, mi gente. Voy a seguir dándole y regreso cuando ya termine. Ok. Porque no quiero que se me... Se me empelote. Viene mi gente. Ay. Como huele esto. La arepita dominicana. Me encanta. Esto es delicioso. Y miren. Y esto. En Santo Domingo más bien. Esto lo ponen... Afuera. Lo hacen afuera de la casa. Ok. Lo... Lo cogen y lo ponen en un caldero. Y le meten leña. A la leña. Al fogón. Esto es divino. Sabe hasta más delicioso cuando lo ponen en el... Ok. No tiene que engrasar el molde. En donde lo vaya a poner nada. Porque como esto tiene grasa. No... No se pega. Pero si usted quiere poner un poquito de grasa. Se la puede poner. Así que... Ya casi. Bueno, mi gente. Ya esto se cocinó. Ahora esto va para los moldes y para los hornos. Regreso. Bueno, mi gente. Miren. Ya esto está. Recuerden. Esto. Miren. Cuando alza así. Del fondo. ¿Ves? Ya esto está. Ahora sí que lo voy a llevar al molde. Ojalá me le para los dos moldes. Y va para los hornos. Bueno, mi gente. Miren. Aquí me salieron dos moldes. Ok. Y este lleno más. Que este. Pero está muy bien. Así que va para los hornos y regreso. Ya cuando esté ready. La probé. Un, 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 un. Divino. Bueno, mi gente. Miren. Un, un. Ah, María. Cómo huele esto. Está divino. Está riquísimo. Está toda la casa emprendida de este olor. Y qué vamos a hacer. Está bien caliente. Pero voy a aplicar un pedazo. Ok. Para. Para ver cómo está. Bueno. Vamos a cortar un pedazo de esto. Vamos a sacarlo. Por aquí. Con este. Recuérdense que está bien caliente. Un momentito. Bueno, mi gente. Miren. Aquí. Como ustedes saben. Esto está acabadito de sacar. Uff. Del horno. Así que. A su salud. Un, un, un. Divino. Un, un. Está riquísimo. Pero. Como les digo. Es que hay algo que coja. Consistencia. O sea. Que. Que se enfríe. Ok. Mmm. Está sabroso. Así que. Espero que les. Mmm. Que les guste el videito. Que se suscriban. Y que me regalen. Y que me regalen ese dedito. Así que Dios me lo bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.